Fenómena, una palabra que está redefiniendo el curso del trade marketing. Pero no se confundan cuando digo fenómena o fenómeno, pues no hablo de algo negativo, todo lo contrario, es la diferencia que nos distingue, el desafío que nos impulsa, lo único y que sobresale, es ese nuevo estándar que dicta cómo las marcas deberían vibrar al ritmo de sus consumidores. Imaginen un mundo donde cada interacción con el consumidor sea tan única como ellos mismos. Eso es fenómena. Estamos hablando de establecer un nuevo estándar, uno que desafía lo convencional y coloca a las marcas en el corazón de sus consumidores. En un mercado repleto de alternativas para el consumidor, Fenómena es la brújula para destacar. Nos otorga las herramientas para innovar y forjar conexiones que van más allá de lo transaccional. Conexiones que son auténticamente significativas. Así que cuando piensen en fenómena o fenómeno, piensen en oportunidades. Únete a nosotros en este viaje y hagamos que esta tendencia sea un retail hit. Este es el poder de fenómena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!